¿Qué tal amigos de Auto 2018? Hoy ya nos encontramos en Cusco para lo que va a ser el lanzamiento de la nueva Jeep Cherokee. Esto es un facelift pero en realidad tiene muchos cambios que parece un modelo totalmente nuevo. Así es que acompáñenme en esta nota en Cusco. La nueva estrategia del Grupo FCA para Latinoamérica ha sido separar Brasil y Argentina del resto de países de la región. Este lanzamiento marca el primero de esta nueva era y fue nuestro país, específicamente Cusco, el escenario elegido para presentar la nueva Jeep Cherokee. Un recorrido que incluía carretera y manejo fuera de pista para poder probar así las capacidades off-road de esta SUV de tamaño mediano. Este modelo se presenta con dos motorizaciones. La primera es el Pentastar V6 de 3.2 litros que genera 271 caballos de fuerza y 324 Nm de torque. Este motor tiene una capacidad de remolque de 2.040 kg, el mejor de su categoría. El segundo motor es el Multi Air 2 Tiger Shock de 4 cilindros en línea y 2.4 litros. Este genera 180 caballos de fuerza y 243 Nm de torque. Ambos motores están asociados a la ya conocida caja de cambios automática de 9 velocidades, pero este rediseño incluye un nuevo software que aporta en el manejo más fino de la Cherokee. Pudimos probar ambos motores a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y nos dejó gratamente sorprendidos. Ya en la ciudad nos esperaban los expertos para contarnos más al detalle los cambios de este modelo. Nicolás Parks, director de operaciones comerciales para Latinoamérica del grupo FCA, nos contaba un poco por qué eligieron el Cusco para esta presentación. Cada nuevo modelo lo lanzamos en un país nuevo, en un país diferente. Y obviamente partimos con Perú. Una de las razones de que partimos con Perú es porque vende muy bien Cherokee en este mercado. Era el primer mercado en tener Cherokee y yo siempre encontré que tenía ganas de lanzar el Cherokee en Cusco porque me parece que Cusco tiene muchas características muy parecidas a lo que es nuestra marca. O sea, es en sí una leyenda, es todo un nombre con mucho peso. Es legendario, tiene una recordación muy potente, siempre se recuerda bien. Por otro lado, es un lugar no fácil de llegar en auto. O sea, los paisajes que hicieron ayer, los lugares que recorrieron, no es para cualquier SUV. Tiene que ser realmente un jeep para poder hacer lo que se hizo. Y creo que también hay algo de su raíz indígena que me parece interesante porque Cherokee más que mal es el nombre de un indio. Y esto es el centro indígena de nuestra región. Y me parece que hacer tributo a eso me pareció relevante también. Por dentro, la nueva Cherokee equipa ahora la cuarta generación del sistema de infoentretenimiento Uconnect. Este puede ser utilizado mediante una pantalla de 7 pulgadas o de 8.4, dependiendo de la versión. El interior presenta una cabina orientada al conductor y muchos materiales de buena calidad, combinando negro piano con cromo. Los asientos son ergonómicos y también viene con la opción de elegirlos con ajuste eléctrico, calefacción, ventilación o memorias. El centro multimedia ha sido rediseñado posicionándolo hacia la parte trasera de la consola central, aumentando así el espacio de almacenamiento. La maletera es ahora más amplia de apertura y tiene una capacidad de 756 litros. Los asientos traseros son abatibles en una proporción de 60 a 40 y se pueden ajustar hacia adelante o hacia atrás. Yo creo que desde mi punto de vista, el nuevo Cherokee, lo que ha buscado hacer es rescatar su esencia, como siempre, en mantenerse como el SUV midsize, más capaz en su categoría. O sea, es el auto con mayor capacidad de aflor en su categoría. Yo creo que eso es una esencia que no ha perdido. Y lo que ha hecho en este lanzamiento ahora que estamos viendo como versión 2019 son pequeños cambios, más que nada de diseño. Ha incorporado algunas novedades en términos de electrónica, de pantallas, de todo lo que es conectividad, mejora en conectividad. Y también algunos cambios en cuanto a la estética exterior y en cuanto a su capacidad off-road con nuevos sistemas de tracción. Yo creo que el diseño externo cambió un poco la máscara delantera y la parte trasera, pero yo creo que se ha mantenido la esencia de los diseños laterales, de las líneas, de la curvatura sobre las ruedas. Ha mantenido un poco la esencia para que se siga distinguiendo como el Cherokee. Creo que la máscara, la parte de esa sensación como del logo, como de una catarata que cae, no es tan marcada, es un poquito más suave ahora. La parte trasera está más renovada. A mí me parece que es un diseño muy atractivo, también que acompaña un cambio en las luces. Me parece muy atractivo, muy, muy en línea con el resto de la línea Jeep. Y yo creo que es un cambio que es bastante favorable al reconocimiento de toda la línea Jeep, desde Compass hasta Grand Cherokee. La hacienda Sarapampa, a las afueras de Pisac, fue el punto de encuentro para conocer un poco más sobre nuestra cultura. Aquí se cosecha el maíz serrano de gran tamaño. Solo existen 5.000 hectáreas en el mundo donde éste puede crecer, y esas hectáreas se encuentran aquí en Cusco. Un ritual sobre el pago a la Pachamama o Madre Tierra, y aprenderíamos sobre la famosa Pachamanca, cocinada bajo tierra. A descansar un poco para poder probar los tres sistemas de tracción 4x4 que equipa este modelo. El Active Drive 1, con una tracción permanente que puede alternar entre tracción a las cuatro ruedas o solo a dos. La tracción Active Drive 2, que incluye una unidad de transferencia de potencia de dos velocidades, distribución del torque y reductora. Por último, la Active Drive Lock, que añade un bloqueo de diferencial trasero. Este sistema lo equipa en las versiones Trailhawk. Todos los sistemas de transmisión 4x4 cuentan con el sistema de control de tracción Select Terrain, donde puedes seleccionar entre 5 modos de tracción. Otro aspecto de la nueva Cherokee que nos dejó una muy buena impresión, fue el buen funcionamiento de la suspensión en pista y también en tierra. Esto gracias a su esquema de suspensión independiente adelante y atrás. Y en cuanto a seguridad, llega con 7 airbags y con más de 80 componentes de seguridad activa y pasiva. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta gran prueba aquí en Cusco para todo Latinoamérica, de la nueva Jeep Cherokee. Conmigo será hasta un próximo evento. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.